Muy buenos días hermanos, como están esta mañana, pero además junto a ustedes. Para comenzar les quería compartirles unos versículos que están en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por sus años, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, en la vez sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quería centrarme simplemente en el versículo 5, en la segunda parte donde dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y saber de que hoy podemos estar reunidos, podemos estar juntos a través de esta plataforma una vez más, pero recordar, de que el Señor nos amó, nos ama y nos seguirá amando, y que Él limpió nuestros pecados con su sangre. Saber de que fuimos rescatados, que fuimos redimidos. Hay tantas cosas por qué agradecer al Señor, pero también por qué alabarlo. Así que, antes de comenzar, me gustaría orar para encomentar este tiempo en las manos del Señor. Oramos. Señor, te agradecemos por este día, agradecerte por esta oportunidad que nos permite, Señor, junto a mis hermanos. Señor, el poder estar juntos. Señor, este domingo es tan especial. Señor, te pido que realmente Tú tomes el control. Señor, este tiempo de alabanza. Señor, también el tiempo con Tu Palabra. Que seas Tú, Señor, los ajándonos. Padre, pedirte por cada uno, Señor, de los miembros, Señor, de la Iglesia. Señor, que estuve el día de sus vidas. Señor, que realmente puedan confiar y depender de Ti en este tiempo, Señor. Y recordar siempre, Señor, de que Tu amor está latente, Señor. Y que fuimos perdonados, Señor, por Tu sangre, Señor. Que fuimos redimidos, Señor. Tú pagaste, Señor, un precio tan alto, Señor, cuando hay en nuestro rescate, Señor. Porque sabíamos, Señor, que éramos incapaces, Señor, de llegar a Ti, Señor. Señor, con nuestros propios méritos, Señor, con nuestras propias fuerzas, Señor, imposibles. Y gracias, Señor. Gracias por Tu amor tan grande para nosotros. Y más, te entregamos este tiempo en Tus manos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar la primera canción. Se llama, Me dio el pecado. Amén. 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 Gracias a ti, tu amor, nada más cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gracias a ti, tu amor, nada más cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gracias a ti, tu amor, nada más cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gracias a ti, tu amor, nada más cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, tu amor, nada más cantará. Gracias a ti, tu amor, nada más cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Voy a y honra a ti, Señor. Voy a y honra a ti, Señor. Está en 1 Corintios 15, versículo 10, y dice así, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a cantar esta última canción que se llama, Fue tu gracia. Siendo yo un pecador. Deselfando, el examen de Dios, le rapido. Lo sabiaba en el amor, incapaz de descaminar la culpa que cargaba mi corazón. Tu confianza que puede venir Tu amor no tiene uno igual Mi perdida estaba yo Tuviste a mi encuentro Mi salvador De Tu gracia Que mi vida renovó De Tu gracia Que mi deuda canceló De Tu gracia Que el muerte me llevó A vivir para Tu flor Señor La cruz ambella murió Perfecto hijo de Dios La sentencia de su Dios Que yo merecía Por mi andar Tu gracia Que mi vida renovó Fue Tu gracia Fue Tu gracia Que mi deuda canceló Fue Tu gracia Que el muerte me llevó A vivir para Tu gloria Oh Señor Oh Señor Me ha brillado Me ha brillado al comprender Que mi hijo entregaste En mi lugar Fue Tu gracia Fue Tu gracia Fue Tu gracia Que mi vida renovó Fue Tu gracia Que mi deuda canceló Que mi deuda canceló Que mi deuda canceló Fue Tu gracia Señor 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 te agradecemos Por este día Agradecerte por Tu gracia Por Tu misericordia Señor Porque si Tu gracia No seríamos nada Gracias porque entregaste A Tu Hijo Gracias por el regalo De la salvación De la vida eterna Señor Gracias por hacernos parte De la familia De la fe Señor Tu iglesia Y Padre Te tuvimos por el tiempo Con Tu palabra Para que seas Tú Desafiando Señor Nuestras vidas Nuestros corazones Señor Que pueda Señor Haber un cambio Señor En nuestra vida En nuestro corazón Señor En nuestra voluntad También Dios Sin más Te entregamos Este tiempo En Tus manos Señor Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Muy bien Pasamos al tiempo Con la palabra De Señor